No quiero mentirte, y tampoco herirte Lo que quiero es decir de amanecer, y no irme Te, 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 los besos quedaron en TVC Explotando tus labios en TNT, loco cuando te besé O que es culpa a veces sé, una caseta, te, te, ya, tra, ya, tra Te quiero aquí, y no soy así, normalmente Pero cumplido me apuntó de frente Y me jodo y me declaro inocente Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que eso va a pasar Convíselo en un TG Convíselo en un TG Convíselo en un TG